Gracias por ver el video 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 Si recordamos las estructuras acá es corteza cerebral Corteza cerebral que corresponde a todo lo que es neuronas ¿De acuerdo? Todos estos son neuronas Recordamos este es el cuerpo calloso Es el ventrículo, es el talamo óptico, núcleo caudalado, cuerpo estriado Los núcleos subtalámicos, es mesencéfalo, es esplotuberancia, vulvo ragidio y este es la médula, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sistema nervioso central Todo el ascendente del hombre va desde estos sitios de acá Esto evidentemente es esta parte de mesencéfalo Este es protuberancia, este es el bulbo retiro y también para la médula espinal a través del acueducto Pediacueduntario también es Esta estructura es la sustancia reticular, que es la que me mantiene despierta. Decíamos y recordemos por siempre, que cualquier alteración que me altere esta estructura, yo entro en coma. Si es metabólico, si es traumático, si es hemorrágico, si es un tumor, todo. Que me afecte este vientre en coma, esta estructura es la que me mantiene despierta. Y sus conexiones con corteza cerebral. Si hacemos un, sería desde acá más o menos así, eso de ahí, representativo, pasa por acá, pasa por acá, hasta acá. Ya más, para médula espinal llega uno ramito. Entonces para epilepsia lo que nos interesaba, por ejemplo decíamos, Si yo tengo esta zona, que sería la zona oxiditaria, ¿de acuerdo? Y tengo un grupo de neuronas que descarga en este sitio. Me dará probablemente una crisis, ¿no es cierto? Si descarga esto, ¿qué tipo de crisis me dará? Trastorno al visor. ¿Ah? En anopsias. Trastorno en la visión. Entonces es mi anopsia que viene y se va, ¿de acuerdo? Puede que vea colores que no existen, ¿de acuerdo? Puede que las caras, no, 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 no lo veo, no, no, así que sea. Por eso es patrón. ¿De acuerdo? Puede que diga este sitio y a esta o antes, ¿de acuerdo? Y a esta o antes, eso también tiene que ver con esto y después en asociación. ¿De acuerdo? Entonces mientras descargue esto, es una crisis parcial. ¿De acuerdo? Parcial, parcial. En este caso, pero si es lóbulo temporal, si es lóbulo frontal, será otro. Si es esta zona, ¿qué trasfondo tendrá el fascismo? Por qué? No, 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 ok. Ahí viene la banda. Muy bien, igualito esto. Prero정andica. Prero정andica acá será sensitivo. Por acá será el carácter. Por acá será la zona euro, así que cuando estará en la industria izquierda. ¿De acuerdo? Menoria. Muy bien, esto sigue siendo, entonces descarga acá, descarga acá, descarga acá, sigue siendo parcial, pero esto sigue, vamos a ponerle de arriba, sigue, sigue, sigue creciendo y llega a esta zona. Onda reclutadora, reclutante, onda reclutante. Al llegar a esa zona, de ser parcial, se va a convertir en una crisis género. La crisis generalizada, decimos, etiléptica, dice que en su origen tiene su fin, estos son los núcleos caudados, núcleos talámicos, y este con su poquito es núcleo caudado. De acá sale una sonda, una onda, y va acá, 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 todo sitio va. Dice lo que está hablando el colega de la onda reclutante. De los núcleos talámicos sale una onda a todo el cerebro, a todo el cerebro sale, y ya no va tan a 16 por minuto, 14 por minuto, todo mundo a 10 ciclos por segundo. Y se llama onda reclutante, que es incompatible con el estado de conciencia que tenemos nosotros. Onda reclutante. La crisis género. La onda reclutante viene a través de la vía córtico-espinal, córtico-espinal, y se va hasta la médula, a los miembros, para que él haga las crisis tónicas. Tónicas, 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 ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a explicar más. Muy bien. Entonces, tenemos una crisis acá, que será crisis parcial. Si esta crisis va creciendo, va creciendo, y toca a estas estructuras, se convierte en crisis parcial, secundariamente generalizada. De ser crisis parcial se hace generalizada. Todavía estaríamos en eso de crisis parciales secundariamente generalizada. ¿De acuerdo? Alguna pregunta. Esto tienen que entenderlo. ¿En su ejemplo, ¿dónde se inició? Esto puede iniciarse en la región occipital, puede ir hacia arriba, precentral o postcentral, cualquier sitio. Pero si solo va en este sitio, dará trastornos musculares. Y se quedará en trastornos musculares. Porque el problema es que una vez que llegó a la corteza, ahí recién envía la corteza, como usted ha dicho. No, primero, primero, una crisis parcial, secundariamente generalizada, inicia acá, inicia acá, y sigue siendo parcial. Esto está bien, el paciente está despierto, está conversando. Sigue, la crisis va subiendo, va subiendo, llega acá y el paciente entra en comas. ¿Y por eso lo hacen a la crisis así que comienza con parcial? La que heredamos, la que heredamos de los padres. Gracias.